Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas les damos el recibimiento a la tercera sesión del ciclo virtual Reinventando a Paulo Freire en el siglo XXI, desde la educación popular y las metodologías participativas En esta oportunidad que venimos trabajando desde los grupos de trabajo de CLACSO Con los compañeros y compañeras del grupo de trabajo de pedagogías críticas y de procesos y metodologías participativas Vamos a compartir una sesión que denominamos Paulo Freire y el diálogo desde las universidades, desde los URES En primer lugar contarles que la dinámica que hoy proponemos tiene en base a algunos interrogantes que compartimos con las expositoras y expositores Donde cada uno y cada una de ellas va a compartir desde su experiencia, desde la universidad, desde el instituto de investigaciones y de los espacios Donde vienen articulando algunos conceptos, ideas y prácticas y reflexiones sobre esas prácticas Que es lo que venimos a traer aquí, las praxis de nuestras organizaciones En torno al rol y al valor del diálogo de las universidades Así que la dinámica que se propone es en base a algunas preguntas iniciales que acordamos con las expositoras y expositoras Yo ahora voy a hacer una presentación general de cada una de ellas y después vamos a dar inicio al primer momento Y hacia el cierre, después de tres momentos que vamos a estar los panelistas por este lado Y ustedes como espectadores y espectadoras Les vamos a proponer ingresar a la sala principal Todos y todas para que podamos tener un debate más abierto y plenario en torno a algunos interrogantes Que puedan quedar en la última media hora del encuentro Así que para no demorar más voy a presentarles en este orden Van a ir exponiendo después una mirada desde donde están siendo interpelados Tanto Gladys, Pablo como Miren Y desde donde vienen trabajando los temas que nos vinculan de alguna forma a la idea de diálogo Y a Pablo Freire, entre otros conceptos Que nos permiten reinventarlo Así que bueno, en primer lugar voy a presentar a Gladys Rodríguez Silvera Es educadora popular, psicóloga social Trabaja en los temas de investigación, acción participativa y desarrollo local Es docente de la Universidad Regional de Extensión y Actividades en el Medio Y miembro del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas del Centro Universitario Regional del Este en Uruguay Por otro lado también nos acompaña Pablo Costamaña Pablo es doctor En la Universidad del País Vasco Director de la Maestría en Desarrollo Territorial Y desde el Instituto Praxis de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela Y además es profesor de la Universidad Nacional de Rafaela Investigador externo del Instituto Vasco de Competitividad Orquestra en el País Vasco Miren Larrea Miren es vasca, es investigadora, señor del Instituto Orquestra Comenzó su carrera profesional como ayudante de investigación de la Universidad de Deusto Donde realizó su tesis doctoral en sistemas productivos locales de la comunidad autónoma del País Vasco Tras una década dedicada a la enseñanza y a la investigación Trabajó durante seis años en una agencia de desarrollo local Donde combinó su práctica profesional del desarrollo territorial con su labor de investigación en la universidad Y después de ese periodo se integró como investigadora señora en orquestra en el Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto Con el objetivo de desarrollar una aproximación a la investigación que vincule de alguna manera la investigación sobre el desarrollo territorial con la práctica en este campo A partir de eso hoy centra su trabajo en el desarrollo del proceso de investigación acción con políticos y funcionarios Para poder crear enfoques participativos desde el desarrollo territorial Bueno, esta es una presentación general, yo le voy a pedir unos primeros cinco minutos iniciales en este orden Gladys, Pablo y Miren para que puedan presentarse ustedes un poquito más en profundidad Y presentar desde dónde están dialogando con Freire y desde dónde están reinventando los conceptos y las enseñanzas de Pablo Freire Así que adelante Muchas gracias Romina, buenas tardes a todos y a todas En primer lugar voy a ubicar la situación, la institución y el lugar donde yo trabajo Que es la unidad de extensión del Centro Regional Este, Universitario Regional Este de Uruguay Que es un centro relativamente nuevo, que surge en el proceso de la segunda reforma universitaria Que impulsó la Universidad de la República en el año 2007 Y que abrió espacios de transformación y determinó el desarrollo de una política de descentralización Como forma de que la universidad saliera del centralismo y del aislamiento en que se encontraba En la capital de nuestro país, en Montevideo Y a su vez también en ese intento de acercarse a los territorios y al pueblo Estar un poco más cerca y poder ver la realidad más cerca El CURES, el centro universitario en el que yo trabajo Abarca los territorios de la región Este del país Que está constituido por cuatro departamentos Maldonado, Rocha, 33 y La Valleja El centro universitario se constituye en base a llamados a proyectos De acuerdo a las definiciones temáticas regionales Que fueron en ese momento medio ambiente, biodiversidad, ecología, costa, pesca y turismo Y esto favoreció la interdisciplina y la multiprofesionalidad Y habilitó en cierta medida la conformación de equipos multidisciplinarios Y con una pluralidad de perspectivas El relacionamiento del CURES con la sociedad Se establece a través de la Unidad Regional de Extensión y Actividad en el Medio La UREAM, que es el lugar donde yo trabajo Que se conformó en el año 2010 Y que generó, a partir de ese año, se generaron múltiples debates Para poner en cuestión justamente cómo iba a ser ese relacionamiento con la sociedad Y cómo se concebía el concepto de extensión Que fue un debate que se dio en toda la universidad Vimos de las formulaciones que se hicieron desde la Universidad Central En el 2011, luego de esos debates, de esa discusión Se colmina en una propuesta de un concepto de extensión universitaria muy abierto En el que se concibe a la extensión universitaria Como el conjunto de actividades de colaboración de actores universitarios Con otros actores En que todos ponen sus saberes en juego Y generan transformaciones Procesos interactivos donde cada actor aporta los saberes Y todos aprenden y contribuyen a la creación cultural Y al uso socialmente valioso del conocimiento Con prioridad en los sectores más postergados Así lo define el Consejo Central de la Universidad de la República En el año 2011 Como pueden, es un concepto que a pesar de ser un concepto abierto y flexible Tiene intrínseco un gran compromiso Y además debajo está Esa cuestión política o pedagógica El fundamento político-pedagógico De lo que es la extensión crítica Y por lo tanto La educación popular Esta segunda reforma también propuso Avanzar en la perspectiva de la integralidad de funciones De forma articulada Con los procesos de enseñanza, investigación y extensión Impulsando un desarrollo armónico E integrado de las tres funciones universitarias en el acto educativo En este marco Es posible realizar prácticas educativas Desde la extensión crítica Donde se juegue toda la dimensión universitaria En las acciones de extensión Y eso nos permite integrar la pedagogía de Freire Se nos generó un ámbito Y una posibilidad Absolutamente Viable Para generar eso A pesar de las resistencias internas que hay Y ahí El área de la unidad de extensión universitaria Propuso ámbitos abiertos a la comunidad Para constituir la integración de las distintas funciones universitarias Con la integración de docentes, de estudiantes En una práctica dialógica con la sociedad Y se promueve y se sigue promoviendo El pensamiento crítico independiente Impulsando el desarrollo del conocimiento La resolución de los problemas de interés general En estos espacios de formación Se promueve la unidad de extensión Según que articular también las distintas miradas disciplinares Para propender hacia la perspectiva de la complejidad Y se intenta generar procesos pedagógicos Que conduzcan a una educación transformadora Sobre la base del diálogo de saberes Donde todos los actores pueden enseñar y aprender Facilitando establecer vínculos solidarios con la sociedad Es decir, la praxis la centramos En el proceso de la praxis Se centra en el aprendizaje En qué aprendizaje se genera Que es propio de la educación popular Dejando de lado la postura de la educación tradicional En qué es más importante Qué es lo que se enseña y cómo se enseña En líneas generales En líneas generales dejo presentado así El espacio Bueno, bárbaro, gracias Gladys Pablo, te damos la palabra Bueno, buenas tardes a todos y a todas Gracias al grupo por darnos esta posibilidad Mis pequeños aportes irán de situarme En una maestría en desarrollo territorial En un posgrado en Rafael En la provincia de Santa Fe en Argentina Un posgrado que fue creado hace 10 años Ya tenemos el sexto grupo Y es un posgrado dentro de la estructura universitaria Dentro de las evaluaciones que tiene La estructura universitaria en Argentina Dentro de la educación formal Que está intentando Hacer cosas Más ligadas al legado de Freire Las maestrías en general En Argentina y en América Latina Provienen de una tradición más positivista Y además premian ese El sistema premia eso Y nosotros estamos intentando Cambiar Cambiar el modelo pedagógico Cambiar el modelo de investigación Cinco años después El otro lugar donde me situo Es en el Instituto Praxis Que es el hermano de la maestría Que se creó Porque necesitábamos un espacio Para hacer investigación Mientras hacíamos formación Ese instituto tiene un alto componente De investigación-acción Y también una cantidad enorme de tesis Que vienen de pensarlas y hacerlas de manera más tradicional La investigación La investigación La hacemos de una perspectiva distinta En aprendizajes Tanto con el grupo de Como con el grupo Con el grupo de Con una tradición potente Y nosotros queremos cambiarla Y queremos cambiarla Desde una perspectiva Desde una perspectiva De qué universidad queremos Y nosotros Y nosotros en particular Qué universidad queremos En el marco de desarrollo territorial Y un elemento más De dónde situarnos No es un debate solo nuestro De haber algunos colegas y colegas aquí Después lo vamos a ver Este debate Lo estamos dando dentro de alguna corriente Que participa del desarrollo territorial En América Latina Con conexiones en otro lado Como la que tenemos con MIR Eso lleva unos 10 años De haber reflexionado Muy críticamente Sobre Cómo construíamos capacidades en los territorios Que para nosotros es el núcleo central de la definición Uno de los núcleos centrales Y nos dimos cuenta que La educación que practicábamos en los territorios Era mayoritariamente bancaria Y ahí Nos apoyamos muchísimo Freire Para construir el enfoque pedagógico Para el desarrollo territorial Que es Un enfoque que Ahí estábamos peleando en América Latina Con universidades y colegas Para entender de manera distinta Cómo se construyen capacidades En medio de procesos sociales y políticos En el territorio Ahí nos situamos Nos situamos como nuestras mochilas Con nuestras mochilas No llego ahí Y no es para ser autorreferencial Pero como dicen los colegas Cuando uno habla de la práctica Habla también de su práctica No es No es que uno llegue ahí Yo llego Comiendo contradicciones O contradicción Yo tengo una formación Vinculada a la administración Y eso era Dos más dos es cuatro Pero también me formé En la educación popular En la apertura democrática En la Argentina Y yo creo que de esa época Me traje el respeto Por el otro y la otra Entender Acompañar Para mí eso fue fundamental En una época bastante crítica En términos políticos De la Argentina Porque yo también nos critica Que la dictadura Pero estábamos en un proceso De aprendizaje Yo llego desde ahí ¿No? Llego a estos espacios Colectivos Haciendo una Una trayectoria individual Y colectiva La trayectoria individual Tenía que ver Con la educación popular Pero también Con mis formaciones Tiene que ver Con mi militancia política Que después Lo hago Con 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 El compromiso De no ser pasivo Con el respeto Con el otro Y las capacidades Creo que De esa época Lo que traigo Una conexión crítica Entre los procesos Y los procesos políticos ¿Sí? En mi trayectoria Yo veo que La relación Entre procesos políticos Y procesos educativos Que plantea Freire Para mí La tengo internalizada Es más Una parte central De mi tesis doctoral Entre paréntesis Desde la cual Milena Rea Fue Mi directora Y me ayudó muchísimo Tiene que ver Con Este proceso crítico Entre la educación Y la política Llegando desde ahí Ya Yo traía Cosas freirianas Tengo en mi trayectoria Un montón De Un montón De cosas Que han influido Personas e ideas Personas e ideas Pero Freire Me ha atravesado En algunas cosas Presentes Para llegar a Voy a reflexionar Cuando me toque Sobre los aportes Desde un lugar Desde ahí Cierro Porque la situada Era colectiva Y soy lo que soy En ese yo En la relación Con el mundo Decía Freire Así que Eso Gracias Miren Tu turno También Compartir Bueno Hola Buenas tardes Buenas noches Y Bueno Yo vengo Como ha dicho Romy De Instituto Vasco De Competitividad Y ya de entrada Para algunos Suena un poco A contradicción Con Freire ¿No? El término Competitividad Así que Sí Bueno Os voy a contar Un poco Cómo surge El instituto Y cómo surge Esta conexión Con Freire Que no No es habitual Tampoco No En nuestro ámbito De estudios De la competitividad Freire No es un autor Habitual De referencia Por eso Bueno Pues os voy a contar Un poco Para ubicar La reflexión De hoy El instituto Se crea En el 2007 Formalmente Se crea En el ámbito De la Universidad De Deusto Pero es un instituto Con mucha autonomía Porque desde el principio Se intuía Que íbamos a necesitar Una forma Distinta De trabajar Y esta intuición Respondía al hecho De que En la misión Del instituto Se planteó No que el instituto Analizara O midiera La competitividad Sino que Incidiera En la competitividad Para Desde el principio Se habló Y hoy en día Se enfatiza Que es competitividad Para el bienestar De las personas Pero sigue siendo Competitividad ¿No? Entonces En ese momento Esa orientación Hacia la acción El no querer Solo analizar La realidad Sino transformar La realidad Nos llevó A buscar Metodologías Distintas Porque veíamos Que el grupo Principal De investigadores De investigadores Que nos integramos En orquestra Veníamos de la universidad Y las metodologías Habituales De la universidad No nos ayudaban A transformar El ámbito En el que Estábamos trabajando Y empezamos ahí Una exploración Primero de metodología En las que Llegamos a la investigación Acción Y sobre todo En colaboración Con un instituto Noruego Empezamos a explorar Lo que podría ser Para nosotros La investigación Acción Y vemos ahí Que Noruega Habían analizado Sobre todo La transformación De organizaciones Y nosotros Teníamos otra perspectiva Que era La territorial Y ahí empezamos A sustituir Competitividad Por desarrollo territorial Y para nosotros Pues Pablo Paco Alburquerque Fueron referentes En esa transición Del concepto De competitividad Desarrollo territorial Y empezamos a explorar La investigación Acción Como metodología De investigación Transformadora Entonces El 2007 Se crea el instituto Y nosotros fuimos A Noruega Por primera vez En el 2008 Que es cuando Nos acercamos A la investigación Acción Y para nosotras Y nosotros Otra fecha importante Pues es el 2010 Que es cuando Viajamos por primera vez A Rafaela Y hasta ese momento Yo había leído Lo que decían De Freire Autores Sobre todo Europeos Pero yo no había Leído a Freire Y en ese momento Pues me vine Con un libro Que me dio Pablo Empiezo a leer a Freire Y empezamos a descubrir Cosas En sus propuestas Que Nos podían ayudar Y nos inspiraban En nuestro afán De transformación Del territorio A través de la De la investigación Y Solo voy a contar Una pequeña anécdota Y es que Cuando empezamos Bueno pues Leímos La pedagogía De lo preunido Traímos Algunos aprendizajes Y dijimos Vamos a probar A traer Algunos de estos elementos A nuestra práctica Y en un proyecto Que teníamos Con el gobierno vasco Marijosa Aranguren Y yo Ella es actualmente Directora de orquestra Exploramos un poco Trabajar Con el concepto De problematización E hicimos Una devolución Un tipo de devolución Que no era habitual En nuestro trabajo Aunque habíamos Con ellos Planteado Vamos a inspirarnos En este trabajo De Freire Esto es lo que plantea Etcétera Y estaban de acuerdo Cuando les llegó Nuestro documento Con esa Inspirado En la problematización Ha sido el único Proyecto En el que Nos dejaron No volvimos A hablar con ellos Se cortó La relación Y el proceso Se decaió Y para nosotras Fue Un descubrimiento El entender Que a veces Quizás sin profundizar Porque tampoco Teníamos una experiencia Amplia De Freire La fuerza Que tenían Los conceptos Y sus planteamientos Que ya en el primer experimento Nos habían llevado A hacer algo Realmente Distinto A lo que veníamos haciendo Aunque ya veníamos trabajando Con la investigación Acción Entonces Desde aquel momento Hemos ido Profundizando más Compartiendo más Aprendiendo más Sobre su legado E introduciendo Algunos elementos En nuestro contexto Que es un contexto En principio Poco acostumbrado Este tipo De tecnologías Pero que bueno Genera algunos espacios En los que Se puede experimentar Con este afán De transformación Bárbaro Miren Gracias Bueno ahora Vamos a dar espacio A dos momentos Que son dos preguntas Que acordamos Con las y los expositores Así que Mariana Adelante Con ese Intercambio Bueno Bárbaro Muchas gracias Muy interesante Las exposiciones De Gladys De Pablo De Miren Que nos dejaron Planteado Desde donde Hacen su práctica Profesional De la extensión En UDELAR En el caso De Gladys En desarrollo Territorial Y del Instituto Praxis Y en el caso De Miren En el Instituto De Competitividad Orquestra Fue muy interesante Y quizás Ahora en esta Segunda rueda Se pueda Incluso Profundizar un poco Más Porque fue interesante Ahí en varios discursos De la idea De las tensiones Yo creo que Estamos todos Siempre inmersos En tensiones Entre Entre algunas De lo que son Las prácticas Características De nuestro quehacer Y algunas cuestiones De Digamos De carácter Transformador Que nos colocan Estas ideas Del pensamiento Crítico Como el de Freire Entonces quizás En esta segunda rueda Todavía podamos Profundizar un poco Más en eso Yo les daré Una pregunta Orientadora Para que ustedes Puedan Conversar un poco Más Sería La pregunta sería ¿Qué elementos Del pensamiento De Freire Recuperan Desde sus prácticas De formación E investigación? Y en este caso Vamos a comenzar Con Pablo Gracias María Yo les decía En la primera intervención Que yo ya traía De mi formación En la educación popular La idea De tratar De entender Al otro De acompañar De estar Y de Freire De no ser sujeto Pasivo Aunque yo tenía Mucha de militancia Política De no ser Proceso Pasivo Pero Y las conexiones Críticas Entre los procesos Políticos Y los procesos Educativos Nuestra trayectoria Como maestría Nuestra trayectoria Como instituto Tiene al actor Educativo Y el actor Político En el centro O sea que Nosotros Ya viniendo De ahí Tenemos un diálogo Con los alumnos Y las alumnas Con los profes Un respeto Por el proceso Pedagógico Creemos En la política Y en la relación Con el proceso Educativo Y se ve En tanto Las investigaciones Que hacemos Que casos Traemos a la maestría Con qué actor Hablamos Con quién No hablamos A dónde Está el centro Y yo creo Que le vamos Le vamos Dando volumen Yo le decía También Que la Parte es Una gran reflexión Que hicimos En América Latina De todo Una cantidad De compañeros Y compañeras Que veníamos Laburando Sobre todo En el desarrollo Económico Territorial Que entramos En una reflexión Muy potente La reflexión En la potente Era Decía Que el desarrollo Territorial Es un proceso Participativo De construcción De capacidades Y nosotros Nos ubicábamos En un proceso De construcción Lineal De educación Bancaria Y ahí empezamos A trabajar La construcción De capacidades Como un proceso De ecogeneración Ahí empezamos A darle Contenido A nuestras Prácticas En que En cuestionar Al experto Cuando cuestionábamos Al experto Pasábamos A una relación Distinto Entre educador Y educador Creo que Son como Aprendizajes Del legado De Freire Que vamos Poniendo En práctica Yo creo Yo creo que Ahí El enfoque Pedagógico Para el desarrollo Territorial Es muy Feregriano Aunque tiene Otras Influencias Pero marca Marca mucho También La idea De la Praxis Ese fue Un momento Donde Reflexionamos Mucho Sobre nuestra Práctica Llevábamos 15 años Sin Si movíamos O no El amperímetro Gastando un montón De plata De recursos Y nuestra Energía En América Latina Y el concepto De praxis Es tan potente Para nosotros Que así Llevamos al instituto O sea Reconocemos Después Del modelo Pedagógico Esa práctica Donde No se puede Dicotomizar Entre teoría Y práctica Yo creo que Además es uno De los desafíos María Uno de los desafíos Es La contradicción La que vivimos Permanente Y otro desafío Es Cómo los actores Hacen mucha práctica O hace mucha teoría Y nosotros Somos parte de eso La idea de praxis De reflexionar Sobre la práctica Para juntar teoría Y viceversa Y ahí ir alimentando Es un tema central Para nosotros Y de hecho Le pusimos No podemos contar Todo A mí se me sale Tenemos una página Tenemos cosas Para ver Pero La idea de praxis Que es el instituto Y hay un segundo elemento Que Ya lo veníamos trayendo Pero Creo que Volver a Freire Nos da Más Nos sofistica El concepto Que es el concepto De diálogo Nosotros somos Actores Del diálogo Veníamos Matizado Por eso Pero ahora El diálogo Freire Al volver a Freire Es el diálogo En el respeto Con el otro Internalizando El conflicto Lo tomamos mucho También De los vascos Entonces Si uno Analiza O evalúa La maestría Y le pregunta A las cortes Como de hecho Le hemos preguntado Para poder Aprender ¿Qué se llevan De la maestría? ¿Qué nos dicen? La idea del diálogo La idea del diálogo Tal como lo presenta Freire Y también se lleva En la idea De Estudiar Con compromiso Desarrollo territorial Y la transformación Tiene que ver Con Con eso Y lo otro Es la co-construcción Ahí Freire Nos plantea No en la universidad Un conocimiento Multidisciplinar Que tiene que ver Con el otro Multidisciplinar Es más nuevo En el lenguaje Pero Tiene que ver Con esto Decía Nosotros Tenemos una maestría Que lucha En contradicción Con el modelo formal Porque tenemos Maestrías disciplinares Formas de evaluar Y ahí en el medio Metemos el cambio Dibujamos Nos peleamos Incorporando La idea del diálogo De trabajo Con el otro De no a la educación Bancaria De la co-construcción De conocimiento Nos llevó a hacer Investigación-acción En el último De la metodología Participativa Pero también De la idea De la investigación-acción Para el desarrollo Que ha laburado Miren con su gente Yo creo que Son los grandes temas Que nosotros Fuimos trabajando Con Freire Hoy Más fuerte En el hoy De Freire Que estamos laburando Hoy Hay una frase De Freire Que a mí me Me hizo pensar Mucho Cuando la redescubrí Que Freire decía Que Cuando enseño Continúo Indagando Continúo Investigando Y esa frase De Freire A nosotros Nos Nos dio luces Para un desafío Que estamos Transitando Hoy Que es Que la formación No sea Diseccionada De la investigación Que la investigación No sea diseccionada De la formación Que es Investigación Y formación Juntos Mientras enseño Eso nos llevó A cambiar Algunas materias A cambiar La materia De metodología De investigación Tenemos un módulo De praxis Que tiene Un gran contenido De sistematización Y otro Que empieza a darle Volumen A la investigación Acción Y además Tenemos Trabajos en los territorios Para poder investigar Y ese trabajo En los territorios Tiene que volver al aula Es enorme La energía Porque ahí vuelvo La contradicción Mariano Lo hacemos Porque queremos No tenemos Ni premios Ni pagos Me acuerdo Un seminario Que hicimos En Galatina Con Miren Larrea Trabajando En los temas De diálogo Hace varios años Cómo había salido La contradicción De cómo el sistema Nos vive ajustando Nos vive haciendo Gastar energía En un montón de cosas Para no gastar En las cosas Que tengo Yo creo Esos son los elementos Más importantes Que fueron Influyendo Que hoy Forman Para nuestro Para nuestra Corriente Que no es única De caráctina Del desarrollo Territorial Que forman Parte central El diálogo La conconstrucción De conocimientos La no dividir La idea De la investigación Con la formación Y la construcción De capacidades Como tracción Del cambio Yo creo que ahí Me quedaría Sobre los aprendizajes De Freire Insisto No llego De la nada Llego de un montón De cosas atrás Y sigo aprendiendo Como este aprendizaje Que estamos haciendo ahora Bárbaro Muy interesante Pablo Muchísimas gracias Vamos a pasar Ahora A Miren Muy bien Bueno Yo Voy a destacar Básicamente Dos Dos aportaciones Que nos han inspirado Y que nos han ayudado A transformar Nuestra forma De hacer investigación La primera Es la distinción Entre educación Problematizadora Y bancaria Que llevado un poco A nuestro A nuestro espacio Nos llevó A replantarnos Relación Con los actores Territoriales Que tenía el instituto Como decía yo Antes nosotros Veníamos de una forma Más tradicional De hacer investigación En que se suponía Que nuestro trabajo Era analizar la situación Diagnosticar Cuáles son los problemas Y de alguna forma Entender esos problemas Para hacer una propuesta De soluciones Irle ya Pues al político Al decisor Con un informe En el que tenía El diagnóstico La solución Y de hecho Literalmente Nuestros informes Terminaban con recomendaciones ¿No? Y yo creo que La reflexión Sobre Sobre la educación Bancaria Nos ayuda a ver también Que la forma De dialogar Que teníamos Con Con los actores Territoriales Era Era bancaria ¿No? Y que ya les dábamos Todo cocinado En un informe Que ya estaba Terminado Y esta reflexión Nos llega En un momento En el que Estábamos Explorando Como decía antes Metodologías De investigación Que fueran Transformadoras Y constatamos Que Esta forma Bancaria De trabajar Podría ser Una de las claves Para entender Por qué La investigación No conseguía Ser transformadora ¿No? Por qué tantos informes Terminaban en el cajón O en el armario De alguien Pero no No se utilizaban ¿No? Porque No partíamos De una problematización No partíamos De que el investigador Se pusiera ¿No? En el lugar En el que está El decisor Y desde ahí Fuera entendiendo Todo el proceso ¿No? De aprendizaje Para que fuera El propio actor El que construyera Sus soluciones Y no fuera El investigador El que El que le diera Esas soluciones Ya prefabricadas De alguna manera ¿No? Partiendo de esa reacción Orquestra Empezó Yo creo que una Política Que hoy en día Está muy asentada De que Los proyectos De investigación Se trabajen Con los actores Y esto Hoy en día Se hace En mayor O en menor grado Pero En prácticamente Todos los proyectos Y este Este cambio Ha sido un cambio Para los investigadores Pero también Ha sido un cambio Importante Para los actores Porque nos dimos cuenta De que muchas veces Esa forma de trabajar Era cómoda También para los actores ¿No? Luego ellos decían ¿Eh? Pues no me sirve De nada Tu informe Porque no sé qué Porque no entendéis El contexto Porque no entendéis La política Porque no entendéis La situación Pero en realidad Era una forma De hacer cómoda Mientras que Empezar por esa Problematización Entender el problema Y definir Un proceso De aprendizaje Que nos ayuda A construir Juntos La solución Requiere Mucho más tiempo Por parte De los actores Se exponen Mucho más Y son mucho más Vulnerables En el proceso Entonces yo creo Que ha sido Un proceso difícil Tanto para Investigadores Como actores Pero hoy en día Ha habido una Transformación Importante Desde el 2007 Pues no tiene Nada que ver La forma en que Orquesta Está trabajando Con los actores Del territorio El segundo elemento Que para nosotros Y personalmente Para mí Fue muy importante Fue la politicidad Yo cuando Leí Lo que Freire Dice De la imposibilidad De la neutralidad Y de entender Que bueno Pues si uno Se dice neutral Pues lo que está Haciendo es reforzar El status quo Para mí fue una especie De liberación ¿No? Es decir Oye No es que yo Como investigadora No soy neutral Es que ningún Investigador lo es ¿No? Y entonces ya dices Bueno Pues ya Hablemos claro ¿No? De si nadie lo es Haciendo la politicidad ¿No? De la investigación Porque yo creo Que estábamos Haciendo investigación En un contexto En el que Teníamos esa presión Impuesta De ser neutrales Y la percepción Clara De que no lo éramos ¿No? Y vivir siempre En esa contradicción Era duro ¿No? Entonces yo creo Que en ese sentido Fue una pequeña liberación El leer Y decir A partir de entonces Bueno Siguiendo Esta aportación De Freire Pues nos reconocemos No neutrales ¿No? Y eso ya nos invita A dar forma Y a palabras A nuestra politicidad ¿No? A la dimensión política De la investigación Que estamos haciendo Y yo creo que esto En Europa Hoy en día Incluso en la investigación Acciones radical Y termino Con otra anécdota Hace En el 2018 Creo que era En un seminario En Noruega Hubo una presentación Por parte de un investigador Brasileño En el que bueno Pues planteó Un proyecto Bueno ellos trabajan mucho Con El legado de Freire Y planteó un proyecto Y A mí me impactó mucho La respuesta que le dio Otro investigador Que es conocido nuestro Además Noruego Que le propuso Cambiar el proyecto Para que no fuera Tan político Y dije Que poco Nos estamos entendiendo Cuando la razón De ser De ese proyecto Es su politicidad Y si En Europa Se veía eso Como un defecto Del proyecto Entonces Creo que incluso En el propio espectro De la investigación Acción La politicidad Es algo que Freire Nos aporta Que otros autores De la investigación Acción No nos aportaban Y en ese sentido Fue El poder respirar Y el poder decir Esto que intuíamos Que era así Pero daba miedo Decirlo Pues decirlo Abiertamente Gracias Miren Interesante La anécdota Y como nos mostrás Que dentro De la investigación Acción También tenemos Distintas tradiciones Y distintos Objetivos Gladys Estás en El mute Todavía Gladys Bueno Este Yo les voy a contar Primero que nada Que somos pocos Los extensionistas En el Cure Que trabajamos Desde el paradigma De la extensión Crítica Porque es un Todavía estamos En esa batalla De poder transformar Nuestra educación Pero bueno Los que trabajamos Tomamos La postura Político Pedagógica Y ética De Freire Porque posibilita Acercarse Y comprender La complejidad De la realidad Con una metodología De participación Que es activa Que es dialógica Que efectivamente Es generadora De transformaciones Sustanciales Tanto en los actores Locales Como en los docentes Como en los estudiantes De la universidad Nos posibilita Además establecer Un nuevo vínculo Universidad Sociedad Y genera Espacios De formación Y de articulación De los saberes Académicos Y de saber Popular Y nos permite Profundizar En el diálogo Y la articulación Entre las disciplinas Existentes A su vez En el Cure Y que nosotros Los extensionistas Cuando recibimos Los estudiantes En la formación Vienen de distintas Disciplinas Entonces nos permite Conjugar Las diferentes Miradas Nosotros Para contribuir A ese trabajo Realizamos Diferentes Acciones Primero Las relativas A la formación Interna Con los estudiantes Utilizamos La misma Pedagogía Que van a poner En práctica En el encuentro Con los vecinos En el territorio Y ahí Diferenciamos Dos momentos Bien claros Uno El de la Concientización Según Freire Esto es bien Freireano En esta primera Etapa Nosotros Siempre ponemos Énfasis En los condicionamientos Y en los niveles De deterioros En los que estamos Afectados Todas y todos En cuanto somos Producto de una Sociedad Que es deshumanizante Y tiene por tanto La característica De un proceso De recuperación Humana De búsqueda De la autovaloración Del aprendizaje De nuevas relaciones Que se supere La relación De dominación Dependencia Es decir Lo que hacemos Es un cambio Fundamentalmente En la relación Ahí se genera Un proceso De desestructuración Que es bien interesante Cuando lo vemos En los estudiantes Y en nosotros mismos Porque cada vez Que estamos enseñándonos Estamos desestructurando Y volviéndonos A reestructurar Y que devela Los condicionamientos Surgidos de la trama De relaciones Impuesta por el sistema Se realiza También realizamos Un análisis Del contexto En el que Se adquieren Los conocimientos Y cómo se formulan En las relaciones De dominación De pendencia De modo que El proceso Implique La toma De conciencia De cómo Hemos sido invadidos Por lo ajeno Reproduciendo Sin cuestionar Después La segunda etapa De esta formación Es en el área teórica Y se abordan Todos los temas Que son propios De la teoría crítica Y que permite Comprender la complejidad De los problemas Sociales Actuales Logrando potenciar La capacidad De análisis De la compleja realidad De los barrios En los que trabajamos Y en el área Metodológica Nosotros Integramos A la investigación Nación participativa Porque bueno Porque es una Confluencia Epistemológica Clarísima Surge en la misma Década Con los mismos Fundamentos Teóricos Y filosóficos De la educación Popular Así que tomamos Autores como Falborda Como Brandao Y también Le agregamos La sociopraxis De Tomás Rodríguez Yassate Que también Es una Confluencia Eticoloitera A Paulo En su diálogo Y en su trabajo En el área Específicamente Más pedagógica Abordamos Los temas De la pedagogía En la línea De Paulo Freire Claramente Con estudios De técnicas Proyectivas Generando Experiencias De codificación De codificación Este proceso De formación Interna De los estudiantes Y de los grupos Cuando están previo A la línea Territorio Es importantísimo Para lograr Esa convergencia De saberes Y teniendo en cuenta Las diversas disciplinas Que se integran Y la heterogeneidad De los grupos De estudiantes Que además Permite acercar Las distintas visiones De extensión Este proceso De formación Básica Del grupo Tiene la finalidad De prepararlo Y llevarlo A las acciones De las comunidades Continuando El aprendizaje En una práctica Realizada En dos dimensiones Las prácticas Las hacemos En dos dimensiones También La dimensión Investigativa Es en la que Se busca La comprensión De la cultura De los mundos De representaciones De los De las condicionamientos De las conductas Que limitan Las capacidades Para la acción Incluyendo Que se reconozcan Como fuentes De conocimiento Esta es una etapa De investigación Cultural De comprensión Profunda De los componentes Básicos De la locura De la cultura Local De las valoraciones De las percepciones De las distintas percepciones De la realidad De la actitud activa O pasiva Frente a A sus propios Problemas A ver si hay O no La presencia Del síndrome De inación El nivel De conciencia Que tienen Las comunidades De sus necesidades Colectivas Es una etapa Que se desarrolla A través de entrevistas En profundidad Y que permiten Que los estudiantes Y los universitarios Nos podamos abrir A la comprensión De esa cultura Diferente Y tomar conciencia De los propios Preconceptos Que neutralizan A veces Lo diferente De la otra cultura Es decir Vamos permanentemente Formándonos En ese andar Cada año Con los estudiantes Y después Trabajamos La dimensión Pedagógica También en los propios Terrenos Que es la investigación Que se lleva a cabo A través de Procesos Que buscan Enfrentar A los participantes A su propia realidad Y que nos permite La comprensión Y el aprendizaje En ese intercambio El centro De la propuesta Pedagógica Es la transformación De las relaciones De poder De la relación Dominador Dominado Como conducta Que nos condiciona Por el sistema Que nos atraviesa Y que genera Esa pérdida De conciencia Esa alienación Bien En sí Nuestro sistema De trabajo Es la presión De una metodología Que permite El proceso De aprendizaje A partir de Las propias Prácticas De los participantes Es una metodología Que posibilita Un proceso De modificación De las estructuras De las relaciones Sociales Como los cambios A nivel también Del mundo De representaciones Y en la subjetividad Tratamos de generar Como decía Freire Buenas mujeres Y buenos hombres Para que el día de mañana Sean buenos profesionales Dejo por ahí Muy bien Muchas gracias Gladys Han hecho una rueda Súper interesante Estamos a punto De iniciar La tercera ronda Pero les quería proponer Ser un poquito Más breve De lo que habíamos Planificado Originalmente En esta tercera rueda Para no Digamos No comernos La parte Del diálogo Porque el chat Está bastante activo Tengo la impresión De que puede ser Un momento rico El de intercambio Con la gente Así que quizás Ahora ajustarnos Un poquito A unos cinco minutitos En esta última rueda Para conversar Sobre los obstáculos Y los desafíos Que tenemos Desde las universidades De los sures Como hemos llamado En torno a la reinvención Del pensamiento De Freire Y en esta ocasión Vamos a comenzar Con Miren Muy bien Bueno Pablo Y he visto Que Eva Samuel Están entre Los denominados Espectadores En el sistema Venimos De otro proceso En el que hemos estado Reflexionando Sobre Los nortes Y los sures Y yo tengo Un poco de lío Pero sí Quiero Plantear Primero Ya que la pregunta Es para las universidades De los sures ¿Cómo Vivo El norte Y el sur? Y yo debo decir Que yo Creo que la Primera vez Que tomé conciencia De ser norte Fue en Argentina Escuchando Cómo Se hablaba De Europa Pero en Europa Debo decir Que hay una clara Distinción Entre Hay una Europa Del norte Y hay una Europa Del sur Y el Mediterráneo Es la Europa Del sur Y el País Vasco España Somos el sur De Europa Entonces voy a hablar Desde esa experiencia De ser norte Y ser sur Y tener las dos Experiencias Y no sabría Distinguir Si los retos De la universidad Que voy a plantear Pues Corresponden Al norte O al sur O Son compartidas O no Que puede ser Uno de los debates Yo voy a Plantear esto Desde nuestra vivencia En la universidad Aquí en el País Vasco ¿Cuáles son Dificultades Con que nos Entramos Uno Que el concepto De excelencia Pues yo diría Que está secuestrado Se ha definido Que una investigación Excelente Es aquella Que se publica En cierto tipo De revistas Y de alguna manera Todo el proceso Todo el diálogo Con los actores Todo el proceso De concientización La problematización Pablo hablaba De cogeneración Todo eso No importa Todo eso desaparece Y lo único Que es visible De una investigación Es la publicación final Y a veces Uno puede publicar Sin proceso Entonces Los que estamos Trabajando en procesos Pues estamos En una especie De limbo Académico En el que Después Lo que va a contar Para Para Todo tipo De reconocimiento Visibilización De lo que se hace Y la consideración Como buena investigación O investigación excelente El proceso No cuenta Entonces Es una pelea Es equilibrio Entre Generar procesos De transformación En el territorio Y publicar Y es posible Publicar Sobre estos procesos Pero Bueno No jugamos En la misma liga Cuando publicamos A partir de estos procesos Entonces yo creo que Esa es una de las dificultades Para que Por ejemplo Gente joven Se anime a hacer investigación De esta manera Si uno quiere hacer Carrera en la universidad Pues es muy difícil Empezar con La investigación Acción Acción Otro tema Que estábamos discutiendo Justo ayer En otro En otros espacios Que estamos fragmentados Y Yo por ejemplo Estoy Tiene que haber Otros espacios Otros equipos De investigación Que están haciendo Investigación Acción Para el desarrollo Territorial Pero nosotros Tenemos esta relación Muy estrecha Con Praxis Y tenemos otro compañero En Noruega Pero tampoco es un Equipo Es James Carlsen Que está casi solo ¿No? Y después no conocemos Otros Otros espacios Con los que Trabajar en red Y en que esto ¿No? En realidad Estamos como bastante Aislados Y nos conocemos poco Entonces Superar esa fragmentación Yo creo que sería Importante Para potenciar Esta forma De De trabajar Y después Bueno Pues otra cosa Este tipo de investigación Tiene Una radicalidad Que es lo que Le permite ser Transformadora Pero que Bueno Se encuentra con muchas resistencias También en muchos ámbitos ¿No? En la propia universidad En el territorio En la política Los gobiernos Que financian Nuestra investigación Etcétera ¿No? Entonces Bueno Esa sería otra dificultad Otro reto ¿No? Seguir siendo O conseguir ser Radicales Pero subsistir En estos procesos De transformación ¿No? Esas son Mis tres reflexiones Bárbaro Gracias Gladys Gladys Perdón Miren Ahí nos Nos ponías El tema De la evaluación Que creo que es un tema Que nos interpela Fuertemente a todos ¿No? Que es Que es un lugar A donde hay que atacar En el futuro Ahora le vamos a dar La palabra A Gladys Bueno La reflexión De los obstáculos Y los desafíos Este Yo creo Que tenemos Un gravísimo Problema Todo esto que decía Miriam De la fragmentación Este Yo me pregunto ¿No? ¿Cómo incluir La dimensión Cultural Intercultural En la universidad Cuando las desigualdades Son tan profundas En nuestros Ures? ¿Cómo se está Manejando El vínculo Entre ética Ciencia E interculturalidad ¿Cómo se está Estableciendo? ¿Se considera Se promueve El diálogo Intercultural En la universidad? ¿Se considera Al otro Un sujeto Válido De comunicación? ¿Se le respeta Su cultura Sus saberes? ¿Entendemos Realmente Que no hay Saberes Superiores Sino que Hay saberes Diferentes Y que todos Los saberes Tienen Alcances Y también Lintes? Yo me pregunto Todas estas cosas Y me pregunto Si es posible Integrar esta Interculturalidad Como contenido En la universidad Sin que no sea Dirigida Por la dinámica Propia De la racionalidad Hegemónica Y que nos Permita avanzar En la construcción De las relaciones Más educativas Y justas En la evaluación De los saberes Siendo que La ciencia Como está Planteada Al día de hoy Tiene sesgos Clarísimos De etnocentrismo Entonces Además El conocimiento Está siendo Entendido Como una mercancía Hoy día Poder pensar En mercantilismo Del conocimiento ¿Qué se hace Con la revolución Tecnológica Que profundiza Las desigualdades Y que neutraliza Las diferencias Porque el vínculo Virtual Deja afuera Toda comunicación No verbal Se pierde El significado Del gesto De la mirada No hay un encuentro Real desde la dimensión Del ser Que signifique A las personas En el encuentro Y que posibilite La comprensión Y la posibilidad De comunicarse Aún desde el silencio Es posible Establecer El vínculo Que propone Paulo Freire Para lograr Esa comprensión Y ese diálogo En la situación Que estamos hoy día El espacio El tiempo Pegadagógico A servicio De producción De qué saberes Está mediado Por la pantalla Y yo pienso Que como decía Dice Freire Siempre Habrá que preguntarse Y repreguntarse Al servicio De qué Y de quiénes Y de qué ideales Producimos conocimiento Yo creo Que el desafío Que se nos presenta Es poner la ciencia Como conocimiento Universal Y necesario En un contexto Que está plagado De contradicciones Y fragmentaciones Y como siempre Dice Freire Los problemas Siguen siendo los mismos El contexto El momento histórico Es otro Y habrá que apelar A la creatividad Para lograr Trascender la cultura De la fragmentación Instalada A través de la racionalidad Intumental Que nos ha colonizado Hasta el alma Y lograr Y lograr Instalar una pedagogía Educativa Latinoamericana En pos de la equidad Y de la justicia La educación Con fundamentos Éticos Políticos Pedagógicos Basados en el sentido De la vida Con una mirada Crítica Radical Que cuestione El conocimiento Las ciencias Y que guíen Y orienten Los procesos De educación Con valores Más profundos Que permitan La emancipación De nuestras De nuestras Capacidades Y la liberación De lo que nos oprime Pensarnos Como sujetos Productores Transformadores Protagonistas De la historia Que queremos Construir Y para eso Tendremos que Continuar en la lucha La dejo acá Esa es la reflexión Muy bien Muchas gracias Gladys Por tu reflexión Sabemos que Esta rueda De obstáculos Y desafíos Viene rica Porque Justamente Si hay algo Que tenemos En nuestro sistema Son Un montón De obstáculos Hay un montón De gente Inquieta Con ganas De hacer cosas Y que de hecho Hace experiencias Súper ricas Pero los obstáculos Se pueden listar Con mucha facilidad Pablo Bueno En la misma línea A ver No sé Yo soy hincha de Boca Y teníamos un goleador Que le decíamos El optimista del gol Yo vengo Del optimismo Digamos Mi respuesta a Gladys Más mi práctica Es que si se puede Aunque si se puede No es un lenguaje Que yo recomiendo Utilizar en la Argentina Porque usa una fuerza política Que yo no comparto Pero En realidad Hay una idea De De si De una construcción Que si se empieza A dar respuesta Pero Digo Tengo una mirada Optimista del cambio Mucho por el cambio Creo que Los obstáculos de Freire En términos de paraguas En términos de reflexión Es una pelea política Del mundo Del desarrollo Que vemos Y de qué mundo queremos Freire representa también Una manera del mundo Que queremos En ese paraguas Que Gladys diseñó Me acerco A Miren En términos de De algunas cosas Muy concreta Aunque El título Sigue siendo Cuando estaba Haciendo la lista Marian Dije Voy a parar acá Con los obstáculos Porque si no Parece que los obstáculos Bueno Sí Es lo que dijiste vos Y eso lo combino Con una situación Que lo hemos discutido Hace poco Lo discutíamos Con un compañero Que creo que es un obstáculo No sé Pero es una reflexión Muy para lo que hacemos Investigación Lo que hacemos Metodologías críticas Freire Hay una frase de Freire Que a mí me gustaba mucho Dice que Señala que llega un momento En que no es posible existir Con una tensión permanente Entre el bien y el mal ¿Sí? Y yo ahí sí reinvento En términos de decir Bueno Aflojarme Freire Porque si no Estoy todo el día Peleando con todo el mundo Digamos En términos de Ahí hay un obstáculo ¿No? Que es la necesidad De estar en la pelea Pero más ¿Cómo nos manejamos Con nuestras contradicciones? ¿No? Yo creo que eso es una Una reflexión individual Que si no la hacemos Después nos agotamos Nos cansamos Nos agobiamos Yo creo que ahí hay una Es filosófico Posiblemente ¿Viste? Pero Pero es una reflexión Necesaria Sobre todo Cuando te corren por izquierda Generalmente Los que te corren por izquierda No tienen esta práctica Que significa Estar en tensión Permanente Con la acción Yo creo que ahí tenemos Un obstáculo Que es una reflexión Dentro del paraguas Hay cosas que tienen que ver Con nosotros El segundo obstáculo Que vemos De nuestra práctica Lo hemos hablado Con Arron Y con un montón de gente Es Es muy difícil Producto de No sé Creo que de la modernidad Sostener esto De teoría Y práctica En nuestro territorio Hay mucha práctica O mucha teoría La práctica La práctica es activismo Dice Freire La teoría La teoría es palabrerío Que hay que parar Para nosotros Uno de los obstáculos Lo más grande Del diálogo Con la política Decimos que es el día a día Por supuesto Que esa reflexión Que decimos Que es el día a día Encierra La ausencia de praxis O la poca de reflexión Pero ahí hay un combo De obstáculos Un combo y de obstáculos La idea de la praxis Es una idea Difícil de llevar Difícil de llevar A la práctica Hay ahí Como un obstáculo Eso que te decía Marian El manejo de las contradicciones Y dar la pelea Meter la educación En el centro En eso estamos todos de acuerdo Si uno ve en la Argentina Y en el país de América Latina Y en el país vasco También Todo el mundo Por derecha, izquierda Por centro Por el norte Por el sur Está de acuerdo Que la educación Se plantea Pero Freire No plantea ninguna educación El obstáculo es Mostrar la educación Porque que estén de acuerdo Con la educación Es como esos torneos Donde le preguntan A la gente Que quiere Y si la pasa en el mundo Bueno, si todos Quieren una educación Ahí hay cosas para Y el tercer obstáculo Que tenemos El último El cuarto Que quiero decir Esto de paremos Con la lista Es que creo que La reinvención De Freire Va de la mano De otros autores En mi caso De Morín Y de Buenaventura De Sousa Y en esa lógica De ir al diálogo Con otros Y con otras Ir a un diálogo Multisignal Enorme De encuentro De saberes Si nos encerramos En Freire Es difícil avanzar En el diálogo En esta contradicción Del sistema En el que vivimos En esto de buscar La atención Y trabajar Hay una percepción Del proceso Político Que necesita Más Conceptos Si nosotros Nos quedamos En Freire Y nos tensionamos Desde ahí Nosotros estamos Aprendiendo Enormemente Ahora con Miren Y con Eva Y con Samuel Y muchos de compañeros Estamos haciendo También Estemos Transitando Y entendiendo Mejor la idea De cuidado Y creemos que Superar Prejuicios De la relación Norte y Sur Hay miles De conclusiones De eso Pero es Vamos al diálogo Con otros Y con otras Yo esto No lo tengo Presente En Freire Pero creo Que es un obstáculo Que viene De la complejidad Pero capaz Que Freire Lo decía Y yo me lo comí Por el líquido Para eso Acá cierro Eso Bueno Bárbaro Dimos Parte primero De este intercambio Entre panelistas Y ahora Lo que vamos a hacer Es Les vamos a dar La posibilidad De sumarse A quien quiera A este panel Central Para Dialogar Discutir Un poquito Van levantando La mano Y hacen preguntas De manera Que nos veamos Así que les vamos A dar la posibilidad De ascender A panelistas Sería Pero para encontrarnos En un espacio Más plenario De intercambio Y quienes quieran Sumarse Tienen que dar A aceptar Así que Ahí empezamos A habilitar Y sería Que entran Con nosotros Acá Bueno Sí De paso Sabemos Quién está Porque nosotros No sabíamos Quién estaba Tienen que dar A aceptar Ahora ninguno Quiere entrar Porque no quieren Ahora nadie Quiere entrar No Yo ahí Hacía un comentario Que Que me parece Interesante En esto Digamos De Que Pablo Decir Cómo Convinimos Con esta Tensión Y nos Estaríamos Peleando Todo el Tiempo Que nos Pasa En situaciones Y eso También Genera Tensiones Desde lo Emocional En qué Lugar Ocupamos Hoy en la Universidad Como Actores Y bueno Ahí yo Decía que hay Un concepto Que una vez Nos dijo Miren La Rey Que nos Parecía Bien Interesante Esto de La Resistencia Soft Que me parece Que tiene una Carga Re linda Digamos En términos De qué Hacemos O cómo Construimos Desde nuestros Espacios Y también Quiero rescatar Esto de Conectarse En redes Y de no Estar tan Fragmentados Trabajando Esto dentro De nuestros Propios Espacios Sino Aprovechar Los grupos De trabajo De Claxo Que venimos Trabajando Estos temas Los intercambios Que tenemos Con la red De universidades En desarrollo Territorial Que también Abordamos Estos temas Y cómo Ir conectando Estos diferentes Espacios Internacionales Locales Nacionales Para darnos Esto De la posibilidad De dialogar De discutir Pero también De discutir Políticamente Sobre las formas Que queremos Que nos evalúen A los investigadores Y a las investigadoras Sobre las formas Que pensamos Y qué tipo De educación Pensamos En diálogo Con actores Con educandos Y educandas O con otras personas Y creo que también En ese sentido Esto de lo que Trae Rita Me parece Perdón M. Gladys Me parece sumamente Interesante En términos De De dialogar Ese diálogo Entre saber Esa multiculturalidad O interculturalidad Deseada Digamos En los procesos Que nosotros Trabajamos Tanto En los territorios Como en la formación Y en la investigación Para recuperar Algunas cosas Mientras vamos Conectando No sé Si alguno Quiere hacer Alguna intervención En esa línea Hay una pregunta Romy Donde Ah Pero ahí está Ibaño Perdón 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 Preguntaba Dónde iría Que es el clip Pero ya lo veo Adentro Así que nada Perdón Hay una palabra Que había pedido Se había notado Ya ¿No Romy? Puedo hablar Sí Mario Había Había Mateo No sé si se sumó No lo veo aquí Pero Y después vamos Con Mateo Porque Todavía no han entrado Mario Vamos Bueno Yo lo que quisiera decir Es Que Más recientemente Me he encontrado Cuando Hablo De la Investigación Acción Participativa Desde una perspectiva Todavía más compleja Y más actual La gente todavía La sigue leyendo Como una visión De educación popular Y como que se quedaron En un tiempo Incluso ahora Con lo virtual Hemos hecho eventos Bonitos Aquí A nivel Más cerca De nosotros Y todavía Quedamos anclados En las palabras Son las preguntas Generadoras Que ahora En lo virtual Hay toda una serie De elementos De recursos Y yo creo Que sería conveniente Como analizar Esa visión Ya no solo Quedarnos En un Pablo Freire Posterior a su muerte Que ha quedado Una red De informaciones Ya incluso Articuladas Con otros Autores Y también Esa visión De dejarnos permear Por Edgar Morin Por 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 los otros Por los otros Pensadores Actuales Que ya Son de la complejidad Como Edgar Morin Pero como Sigmund Bauman Ya Postmodernidad O sea Que en todos Ellos Hay como Como que la La cosa no se quedó En la educación Popular La cosa se Ha ido avanzando Y yo creo Que es un buen Momento Lo que decía El compañero Ahí De que debemos Aceptar Otras influencias Para enriquecer No para negar A Pablo Freire Sino para enriquecer Esa propuesta Que es tremendamente Actual Pero que nos haría Más ricos A todos En el sentido Amplio De la palabra Gracias Mario Le vamos a pedir Que en la medida Que quieran Intervenir Como ahí Les dice Natalia Levanten la mano Y vamos Habilitando Al intercambio Y bueno Ahí había Una manito Levantada Creo que Bueno Alguien más Que quiera sumar A los comentarios Y aportes Pueden Repreguntar ¿No? También Ahí tenemos Buenas tardes Compañeros Buenas tardes Desde Brasil Gracias por la invitación Profe Miren que pasó El enlace Y la invitación Que rico Diálogo Que rico Diálogo Yo estoy Encantado Una Una pregunta Provocación Para todos En mi Portunhol Me encanta Pensar Y poder Pensar La universidad Nueva Transformadora Porque la universidad Como le puse En el chat Es un De los Pilares De la educación Bancaria En cuanto Estrutura Del capital Estrutura De la sociedad Del modelo Hegemónico De sociedad ¿Sí? Sí Entonces Al mismo Tiempo Que estamos A servicio Del capital O de la Estrutura Hegemónica Política Estamos también Tensionando Internamente Para que Se reconstruya Se reconstruya En cuanto Una Estrutura Libertadora Es una Potencia Solamente Posible Porque las Personas De la Universidad Empezan A Pensar Distinto De la Lógica Hegemónica Y la Lectura De Paulo Freire Y otros Pensadores De la Liberación Como Düssel Jara Gutiérrez Falsborda Que ustedes Ya Pasaron El rol Para nosotros Es Un Germen De la Liberación Presente En la Educación En la Universidad Es Importante Mirar Una Presencia Libertadora En la Universidad En el Mundo Con las Presencias De los Educadores Educadores Es muy Importante Porque Me Preocupa Lo que Quien Forma Los Educadores Educadores Es un Punto Muy Importante Para Continuar Pensando Juntos La Formación De Educadores Educadoras Como Dice Gladys Antes Que Formar Buenas Personas En la Universidad Para Que Sean Buenas Personas O Sea Militantes De La Liberación En Su Espacio De Trabajo De Militancia Política Educativa En Fin Es Muy Importante Gracias Por 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 Espacio Parabéns Gracias Ibaño Dale Romy Hola Jano ¿Cómo Andas? Hola ¿Cómo Estamos? Bueno Me reintegré Un poco Tarde Al Al Encuentro Porque Realmente Tenía Otros Compromisos Pero Felicitarlo Y Agradecerle La Posibilidad De Estar Participando Yo acabo De Participar En Un Congreso De Investigación Cualitativa En Salud La Semana Pasada Y Realmente Se daba Esa Dicotomía Que Está Planteada También Acá Por Una Visión Más Pesimista Digamos En La Visión Más Optimista Que Pone En Las Cuestiones Más Participativas Y De Mayor Acción Digamos De Más Vinculación Con La Práctica Yo Creo Que Esa Esa Falsa Dicotomía Creo Que Las Dos Partes Forman Parte De Un Todo Y Creo Que Esa 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 Resolución Digamos No Tenemos Visiones Críticas Y Los Investigadores Cualitativos Podemos Dedicarnos A Trabajar Exclusivamente En Visiones Críticas Y Tenemos Visiones Más Optimistas Más Partidarias De Una Transformación De La Práctica Y Los Investigadores Cualitativos También Tenemos Esa Posibilidad Y Lo Vamos A Seguir Haciendo Entonces Yo Digo No Dejarnos Porque Hubo Una Ponencia Particularmente De Consuelo Chapela Que Realmente Ponía Era Muy Gráfica Y Ponía Imágenes Del Mundo De Hoy Y Era Realmente Desestimulante Mirar Esas Imágenes De Lo Que Hacemos Los Humanos Con Nosotros Mimos Era Terrible Entonces Eso Desató La Discusión De Cuál Es Nuestro Papel Cuál Es Nuestro Rol Porque Siempre Estamos Buscando Como Roles Pero Y Está Bueno Que Reflexionemos Sobre Los Roles Creo Que Eso Es Clave También Pero Volviendo Al Corolario Creo Que Hay que Pensar Que Son Dos Fases Del Mismo De La Mima Parte Del Mismo Total Del Mismo Global Y Después Lo Otro Que Quería Aprovechar Para Comentar Creo Yo Que Es Paradigmática Tuvimos Sobre todo Para Los Docentes Universitarios Para La Enseñanza Y La Educación En Particular Tuvimos Una Experiencia Forzada Que Fue En 2020 Y También Ahora En 2021 De Tener Que Volcarnos Masivamente A Las Tecnologías De La Virtual La Virtual Hoy Nos Vemos Compelidos A Tomar Una Decisión De Qué Vamos A Hacer Con La Virtual Cosa Que La Población Está Reclamando Las Posibilidades Que Da La Virtual De Trabajar De Poder Tomar Las Clases Desde Lejos De Poder Tomar Las Clases En Cualquier Horario De Poder Muchos Beneficios Que También Se Ven Contrapuestos Por Otra Discusión Que Bueno Todo Cómo Son Los Procesos De Socialización Sin Emoción Qué Hay Que Hay Que Ponerle De Producción De La Comunicación En Nuestras Clases Virtuales Hay Un Conjunto De Cuestiones Que También Se Están Poniendo Sobre La Mesa Y Creo Que Urge Porque El Curso Que Viene Empieza En Marzo Y Hay Que Tomar La Decisión En Diciembre Porque Realmente Los Alumnos Empiezan A Tomar Sus Decisiones En Diciembre Y Enero Entonces Urge Evaluar Rápidamente La Experiencia Que Hemos Una Decisión Aunque Sea Transitoria Yo Creo Que Necesariamente Va A Ser Transitoria Como Muchos De Que Tomamos Y Ahí Creo Que Hay Que Apelar A Freire Cuando Decía El Mundo No Es Sino Que Está Siendo Creo Que Nosotros Tenemos Que Vincularnos Con Esa Afirmación Y Pensar Que Vamos A Hacer Un Pequeño Aporte Para El Año Que Viene Y Que Quizás Logremos Algo Más Estable Para El Año Siguiente Pero Nada Preguntaría A los Panelistas Cómo Creen Que El Pensamiento De Freire Puede Obviamente Que Estaba Hecho En Otros Tiempos No Había Tecnología Por Lo Menos Tan Masificada Cómo Creen Que Puede Ayudarnos En Esta Transformación De La Educación Y De Formación Universitaria Nada Más Gracias Gracias Jano No Sé Si Alguno Miren Quieren Responder Yo voy a Responder Cortito Yo creo Que además Los tres Han Pero cortito Para que la Respuesta Sea De los tres Nadie Creo que Tenga la Receta Adecuada Ni Perfecta Para contestar Hay un hilo Conductor De lo De Mario Desde Centroamérica Desde Ibaño Y de La Primer Parte De Alejandro ¿No? Desde Uruguay Que es No sé Si Usar esa frase Estillada No sé si estamos En un cambio De época O en una época De cambio Pero que nos Obliga a nosotros De un lugar Al debate Político Al debate Político Al debate También Epistemológico ¿Eh? Pero con Apertura Porque tenemos Una capacidad Para enojarnos Y dividirnos Cuando necesitamos Mario fue muy Claro Abramos El debate No No nos Cerremos En las viejas Escuelas Vamos Yo creo que Esto también Lo plantea Ibaño En la primera Intervención O sea No tenemos Respuesta Si es Conecto Con lo que Vos decías Romy Esto es más Redes Esto es más Amplitud Esto es más Multidisciplina Conecto también Con lo mío De dónde Corno Sacamos Tiempo Para todo Esto Pero hay que Hacer Yo creo que Ahí hay una Línea Que a lo mejor Hay que hacer Menos cosas No sé Pensar Un poquito Más No tengo La respuesta Política Si no Lo avalo El planteo En términos Ideológicos Y en términos Epistemológicos Yo creo que Ahí hay Un centro Y con respecto A la pregunta De Jano Yo creo Del COVID Y de la entrada Yo creo que Hay que hacer Un gran esfuerzo Un gran esfuerzo Para no perder Por un lado La reflexión Desde la coordinación De lo pedagógico Desde la coordinación Horizontal Hay cosas Que Que nosotros Tenemos que seguir Planteando Pero en una relación Dialéctica Como decía Freire Con el otro Y con la otra El otro Y la otra Piden virtualidad Pero hay otro Y otra Que pide presencialidad Pero hay En el modelo pedagógico Lo emocional Creo que Tenemos que tener La cabeza De qué respuesta Yo no tengo respuesta Sino Retomar el camino Con los otros Y en la respuesta Y Negociar Con el sistema Que en marzo Del 2021 No va a querer decir Que nosotros Tengamos una respuesta Y no la vamos a tener Y es ir caminando Con los alumnos Y las alumnas Porque Te pide presencialidad Pero después no puede Te pide virtualidad Pero después no prenden La cámara Y no se emocionan Hay cosas nuevas Que yo creo Que la diferencia Que yo me agarraría De Freire Para decir Transitemos juntos En esa nueva búsqueda Porque la verdad Que no tengo demasiada respuesta Aunque Si en muchos talleres Que hemos hecho En virtuales Hay más herramientas Hay ideas Pero yo creo Que me quedaría Desde el punto de vista Freire ¿No vale? Jano Es Transitar juntos Con el otro Y los otros Desde una idea pedagógica ¿No? Bueno No sé Si Gladys Miren Quieren sumar algo Eso de De América Que eso De control De la cintura A mí me quedó resonando Eso Cómo puede aportar Freire En esta situación ¿No? Y yo creo Que Realizar Procesos De concientización De la historia Que estamos viviendo En los momentos Políticos Con nosotros Y pensar Soluciones Juntos Acá Nadie Tiene la receta Esto es todo Nuevo Si se han Profundizado Las desigualdades Y eso es lo que Me preocupa Porque Pasar a la Habitualidad Deja mucha Población Fuera Que no tiene Tu computadora O que no tiene Tu manera De poder Acceder A las conexiones Necesarias Para poder Participar De una clase Hay muchas Desigualdades Que tenemos Que evaluar Los más Desfavorecidos No tienen La misma Suerte Que tienen Otros Que tienen Absolutamente Todas Necesidades Cubiertas Entonces Freire Apuntaba Justamente A la Población Más Vulnerable Esa Población Que estaba Siendo Condicionada Y había sido Colonizada Al punto De no poder Tomar Cuenta De que Él es Creador De su Propia Historia Y que Tiene Que ser Protagonista Y que Tiene Sus Capacidades Y Sus Saberes Que Los puede Poner A disposición Del Otro Para Aprender Juntos Creo Que Puede Ayudar En cuanto A la Metodología De esa Toma De Conciencia O De esa Concientización Como le Llamaba Y Poder Pensar Juntos Soluciones Porque Nadie Tiene La receta Todavía Pero Si La vamos A Encontrar Si Trabajamos Juntos Bárbaro Los Últimos Cinco Minutitos De Tiempo No sé Si Mario Si Quería Sumar Algo Romy Creo Que Para Terminar El Con Los Panelistas Si Hay Alguien Más Yo He Tenido Ya Mucho Tiempo Si No Tengo Una Reflexión Que Puedo Compartir Pero Igual Miramos Primero Si hay Alguien Más Que Quiera Intervenir Tenemos A Mario Con la Mano Levantada El El Silenciado En En Visión De Lo Que Decía Pablo De Que De 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 Repente Debemos Hacer Menos Cosas Pero Menos Cosas Más Integradoras O sea Cosas Más Integradoras Por ejemplo Yo Ahorita voy a Tomar Un Ejemplo Reciente Que estoy Metido Que es Producción De Cacao Bajo Sistemas Agroforestales Tres o Cuatro Para Exportar Pero A la vez Asumir Un Enfoque Agroecológico Que Me Permite Hacer Una Gestión De La Diversidad Pero A la vez Trabajar Con Escuelas De Campo De Agricultoras Y Agricultoras Para Generar Esos Conocimientos Nuevos Y Viejos Y Validarlos Y Verlos Y Cuando Uno Anda En Experiencias Reales Se Nota La docencia De la Academia Hay Mucho Por ejemplo Producción De Cacao Climáticamente Inteligente Con Clones Seleccionados En el Instituto Internacional De Cacao Manejados Por Un Productor Que No Pasó La Primaria Pero Que Tiene Todo Se Blanchó Mario Se Le Cortó Bueno Miren No sé Si querés Dejar tu Comentario Y después Vemos Si Mario De Bueno Era Muy Corto Yo Si me Surgía La Reflexión A raíz De lo Que Ibai Diciendo Que Aquí En Este Sur Claro Igual Está Desubicado En Otros Contextos Pero Si Hay Cierto Miedo Últimamente A utilizar La Palabra Ideología Que Hablábamos Antes De Politicidad Parece Que El que Algo sea Ideológico Es malo Y creo Que eso Está Anulando El debate Ideológico Y Demasiadas Cosas Están Planteando Como si Fueran Problemas Sobre Los que Necesitamos Una Solución Técnica Y No Hay Solución Técnica Necesitamos Un debate Ideológico Para Llegar Después A Solucionar Esos Problemas Entonces Yo creo Que aquí Cuando antes Preguntaba ¿Qué podemos Hacer? Y yo aquí Si noto Que hay Miedo Al debate Ideológico Y una Conotación Negativa De la Ideología Que Está Haciendo Daño Porque Como decíamos Antes Si no Hay Debate Ideológico Pues La Ideología Que más Fuerza Tiene Es la Que sigue Predominando ¿No? Tal cual Sí Sí Tal cual Es Súper Interesante Tal vez De vuelta Estamos Yéndonos A Una Discusión Dicotómica Con La Virtualidad Y La Presencialidad Y Que Tal vez Haya Que Encontrarle Alguna Fórmula Mixta Siempre Poniendo Como Como Mira La Mayor Integración Tratar De Democratizar Por supuesto Que ahí Va A implicar Me parece A mí Alguna Inversión De Recursos En el caso De la Universidad Nuestra Ha Hecho Una Inversión En Esto De La Virtualidad Con Algunas Computadoras Con Cuentas De Zoom Con Un montón De Cosas Pero También En la Cuestión De la Docencia No Va a Ser Gratis Digamos El Hecho De Intentar Encontrar Estas Fórmulas Que Permitan Seguir Quizás En Un mix Virtual Presencial Y Y Que En Definitiva Vayan Encontrando Las Posibilidades Para Que Todos Todos Y Todas Las Estudiantes Puedan Continuar Estudiando Romy Bueno Vamos a En horario Cumplido Siendo las 18 Horas Aquí En Argentina Y En Uruguay Miren Estaríamos Un Poquito Más Ya De Noche Por Allí Así Que Vamos A A A Gladys A Pablo A Miren Por El Espacio Vamos A 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 coordinando un poco el espacio Alfonso Torres, que es uno de los coordinadores de nuestro grupo de trabajo así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por sumarse por participar por el intercambio y por tomarnos un ratito de este tiempo para reflexionar sobre nuestras prácticas así que un abrazo grande buen cierre de jornada bueno, muchas gracias gracias a la coordinación también gracias Romy, gracias Mariana saludos, gracias